Vengo ahora como presidente. No pude venir en la época de campaña como candidato, pero son ustedes los que en realidad merecen la presencia del Estado. Por eso vengo acá, cuando he saludado a cada uno de ustedes, muchos me han dicho una serie de cosas, pero básicamente es que no nos olvidemos de Orcopampa y de todos los anexos que están distribuidos en esta tierra bendita. O sea, he venido en helicóptero y he visto que falta agua, pero hay gente, hay familias, he visto un estadio donde se practica deporte, etc. Falta carreteras también, son más o menos ocho horas de camino. Voy a hacer todo lo posible, no voy a mentir ni vender cebo de culebra. Voy a hacer lo que se pueda hacer. Y si es necesario regresar nuevamente a Orcopampa e irme más adentro todavía, lo haré, no hay ningún problema. Pero quiero pedir a todos trabajo. Quiero pedir acá también a la empresa minera que está presente, más sensibilidad con la población, que todos somos peruanos y si hay oro acá, ese oro es de esta tierra arequipeña y tiene que resolver los problemas de Arequipa. Necesitamos nosotros justicia, necesitamos desarrollo. También iremos a Chircaymarca. Sabemos la problemática, pero tenemos que conversar más. Tenemos que resolver democráticamente nuestros problemas y ahora venimos a entregar títulos de propiedad rural. Quiero entregar un título simbólico, pero también quiero que lo haga nuestro ministro de vivienda, que es arequipeño, que es arequipeño y quiero que él empiece también a entregar los títulos de propiedad. Quiero que las autoridades presentes aquí lo entreguen también, porque no serán unos cuantos títulos. ¿Quién va a seguir entregando los títulos? ¿Quién va a seguir creando desarrollo cuando parten el helicóptero? Tiene que seguir funcionando acá, el desarrollo, la preocupación del Estado. Por eso he venido también con Nadine, con mi esposa, para que veamos juntos como familia la problemática de la familia. Hay que poner orden, luchar contra la corrupción, luchar contra la violencia, contra el abuso de menores de edad, luchar por nuestra agua, luchar por nuestras carreteras, luchar por nuestra familia. Eso es lo que quiero hacer. Y lo hago no como un favor a ustedes, lo hago como una obligación, porque yo me debo a ustedes. Gracias a ustedes soy el presidente. Por lo tanto, mi compromiso es con ustedes. Y así voy a seguir. Muchas gracias, muchas gracias, Sorcopampa. Gracias. Gracias.